Baila de mambo, 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 salsa Manos arriba, todos griten Baila de mambo, 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 salsa Manos arriba, todos griten ¡Oiganlo! Los reyes de la disco Los reyes de la disco Los reyes de la disco ¡Zumba! Pide lo que quieras que yo te lo daré Pide lo que quieras que te juntes a ver Si tú quieres bailar conmigo, mambo, salsa Solo tienes que juntarte la danza Y como Celia tienes que tener tu voz Sentir a peregrado de tu lado Que se meta en tu corazón Que se vuelva, que se vuelva tu razón ¡Baila de mambo, 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 salsa Manos arriba, todos griten ¡Hey, hey, hey, hey! Baila de mambo, 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 salsa Manos arriba, todos griten ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oiganlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pide lo que quieras que yo te lo daré Pide lo que quieras que te juntes a ver Ven conmigo, ven, súbete a mi coche Que nos vamos para Bariloche Manos arriba, mi gente bailando Mi mambo, la cosa es mucho caliente Danza, mambo, estamos ready Vamos a pasarla bien sabrosa Celebrando bien feliz Sigue, sigue, sáquese tu pao Que yo vengo activao ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hey! 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 Baila de mambo, 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 mambo Corre de la rincón Hey, hey Vamos Hey 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 Vamos Vamos Gracias.